Que no se te olvide suscribirte al canal y recuerda aquí estamos entre acordeones con mi compadre Hernán de León Quedamos mucho estar con mi compadre Hernán de León Como estamos amigos por el canal, pues ya estoy un poquillo desde el ladillo, acá a mi compadre me se nos sacó, estamos aquí ahora si desde el coronel acá, vinimos a Tula, a unas cosillas verdad y ahora si que fue un evento acá privado y pues estaba, tuvo relax, todo muy bonito todo y pues ya ahorita nos vinimos a Tula, agradeciendo ahí a su cuñado que nos dio posada, su cuñado Jorge y su hermana que por ahí nos dieron posada, nos quedamos por acá y se llovió, por ahí voy a subir un video, no sé si se haya subido donde estaba lloviendo, relampagueando, que estuvo bueno, fuerte el aire, si, si, dio miedo a compadre, yo nada más senté que se veía el tornado ahí de repente, tuvo feito el aire, pero aquí estamos, estamos ahora si con vista aquí compadre, miren más, miren más cosas pegas. Con vista al corral, aquí fue donde fue la boda el 15 de diciembre, el 13 de diciembre del año pasado, y ahora aquí nos vamos a echar unas que compadre, a ver, ábrale ahí que es lo que hay, unas gorditas, ahí están las gorditas, ahí se ven, pues bueno compadito, muchas gracias, pues vamos a entrarle aquí a las gorditas y Dios me lo bendiga mucho, ya re porque nos alcanza, mira los ojos que traigo, desde el lado. Música Que no se te olvide suscribirte al canal y recuerda aquí estamos, entre acordeones. Música